Vamos a seguir reclamando porque no queremos un salario lavaje y además le vamos a pedir una reunión a la gobernadora porque queremos que nos reciba cara a cara porque hay muchas cosas que discutir que no está haciendo el gobierno o está haciendo mal en términos de ajuste en el tema de la educación pública en la provincia. Entonces queremos discutir todos los temas, desde el ausentismo hasta el salario, hasta la formación docente, la infraestructura, los cargos docentes, todo aquello que sirva, que aporte en realidad para procurar una educación de calidad en la provincia. Así que vamos a seguir, vamos a solicitar esta reunión y bueno, si no nos convocan tomaremos resoluciones, lo mismo que a nivel nacional. Le enviamos una nota con un pedido de audiencia al presidente Mauricio Macri, si no nos convoca el 23 de mayo estamos convocando una marcha federal donde van a venir docentes de todo el país a reclamarle que cambie con las políticas de ajuste, la falta de convocatoria paritaria y que cumpla con la ley de financiamiento educativo. Tiene que ver con la educación pública, una educación pública de calidad, con la escuela pública, con los chicos y por supuesto con el tema de los derechos de los trabajadores. Pero es una pelea integral, una pelea por una sociedad más democrática en este país.